Bueno, es para aclarar un poco la cuestión o el tema del día, mi separación del bloque, charlado con Juan Pablo, es por una diferencia laboral, como por ahí lo dije en otro medio, pero más allá de estas cuestiones que podríamos mantener tiempo como para explicarlo y poder charlarlo bien, es para poner en palabra los dichos de uno de los medios, de los cuales yo no di la nota, y sí le pedí que cuando se refiera a mis dichos, antes me los consulte, que hable específicamente sobre la violencia de género, soy una referente de trabajar muy arduamente en violencia de género, me parece que es un tema muy sensible, y cartular a una persona violenta es un tema aún más sensible, es una imagen que es difícil sacarse después, me parece que no corresponde, repude totalmente y acompaño a Juan Pablo en esta, la decisión de separar el bloque, es una decisión política, de trabajo, pónganle el título que quieran, es para hablarlo, pero sí quiero específicamente aclarar que nada tiene que ver con lo que es violencia de género, que antes de hablar de violencia de género hay que instruirse, y que no hay que tomarlo tan livianamente, es un tema muy duro, y como digo, si bien en este caso él me pone como víctima de esto, la víctima pasa a ser mi ex compañero de bloque, y que no es muy grato encontrarse en ese lugar, así como nosotros cuando sufrimos violencia de género nos sentimos víctimas y es muy doloroso, creo que para la persona que no lo es, sentirse víctima declarando la violencia de género es lo mismo, entonces corresponde acompañarlo y repudiar estos dichos, y bueno, no es grato para nadie que lo caractere de esta manera. Bueno, la verdad que hoy cuando nos encontramos con la noticia que subió, yo no lo llamo medio, porque ya para mí dejó de ser un medio informativo, sino que tiene un tinte hasta de un medio agresor, la verdad que uno puede tener diferencias políticas o no, está todo dentro del ámbito de la discusión y las reglas de juego que tiene la política, pero acusar a un miembro de este honorable cuerpo del Consejo Liberante, como se hizo para con mi persona, de que agredí a Andrea, de que le pegué, de que la insulté, la verdad que no fue así, fue una decisión totalmente consensuada, y agradezco a todo este cuerpo, este honorable cuerpo, a todos los bloques que salimos en conjunto a repudiar este hecho porque ensucia y de prestigia al Consejo Liberante, creo que esta acusación que se hace a este medio con mi persona, yo no la voy a permitir para que la hagan para con ningún concejal del Bloco de Unidad Ciudadana, del Frente para la Victoria, de Cambiemos, de cualquier bloque, yo no lo voy a permitir, también no voy a salir a repudiar el día de mañana, que para que algún medio lo hagan, pero sí saber de que ese medio no es un medio informativo, y creo que también agradezco al resto de los medios por solidarizarse para con mi persona de esta agresión que tuve de cadena 9, y yo no tengo más nada que decir, la verdad que fue de una canallada absoluta, porque uno puede tener y podemos discutir políticas, posicionamientos, posturas, trabajo, todo lo que sea, pero acusar a los concejales de violentos, de agresores, y más sabiendo que todos en este Consejo Liberante estamos trabajando para que se termine y se radique la violencia de una vez por todas, verbal, física y psicológica, y yo estoy acompañando a todos.